¿Qué es el control de Lima? Pero también clave el que todos los lugares del virreinato se aunan al proceso de la independencia. Entonces, por eso era necesario controlar la costa, controlar el norte, que ya habíamos tenido declaraciones de independencia, y volver a la sierra porque había batallones del ejército realista que podrían ser justamente atacados en ese momento y poder volver a tener el control de la sierra central, porque el ingreso de los recursos hacia Lima provienen hasta ahora de la sierra. En ese momento, estar con el ejército en la costa, población que además no estaba acostumbrada al clima insalubre de la época, si hoy día es insalubre, tenemos pues temas de dengue hasta ahora no resueltos, malaria, en esa época la malaria era feroz, la gente moría de fiebres, y el ejército patriota que estaba acantonado en la zona de Guaura, estaba enfermándose justamente por la presencia de estos mosquitos, de la malaria y de estas fiebres. Entonces, era necesario subir a la sierra porque era necesario mantener la salud del ejército. Lo que vamos a tener es una persecución de los batallones españoles liderados por Ricafort y liderados por Carratalá. Entonces, lo que vamos a ver es que van llegando el ejército patriota y toman conocimiento que los batallones de los realistas están algunas leguas que han pasado por ese pueblo, pero que ya se han ido y se han desplazado. Entonces, esa es una persecución donde parten de la costa norte, van a la sierra, a la sierra central, y comienzan a bajar persiguiendo al ejército realista. Eso es más o menos lo que vamos a encontrar en toda esta campaña. En ese camino es que van a haber situaciones de mayor enfrentamiento, básicamente es entre la población y el ejército realista. En realidad fueron tres batallones conformados por militares que habían llegado del ejército del sur, del ejército de San Martín, de Buenos Aires, de Cuyo, de incluso Chile y de la población local que se había ido reclutando. Lo que adicional al batallón que va a subir a la sierra es que en el camino se va a necesitar reclutar gente. Y reclutar gente joven, digamos, de jóvenes de 14 años, adolescentes. ¿Qué sucedía? Conforme pasaba por los distintos pueblos y ciudades de la sierra central, tal la población salía a saludar, a festejar su presencia, y esa situación hacía que el ejército realista quisiera tomar medidas de venganza. Hay quejas incluso de lo que diríamos en el día de hoy, denuncias respecto a que la guerra no se hacía en esa época, arrasando con la población, como hacía Caracalá. Entonces, lo que en ese momento se denuncia es que no se está haciendo una guerra de acuerdo al derecho de gentes. El gobierno virreinal decide dejar Lima porque estaban cercados, suben a la sierra y ahí es donde el ejército patriota decide retornar a Lima. Digamos, Lima es la que tenía que definir todo eso porque estamos hablando de la capital, y tenía su importancia política en sí misma. Esa indefinición limeña, donde había una crisis política al interior de Lima, va a hacer que se necesite nuevamente, desde la mirada de San Martín, aunar nuevamente las fuerzas en torno a Lima. Y el ejército realista definitivamente era más numeroso que el ejército patriota. La ventaja del ejército patriota es que jugaba en dos frentes dentro de la propia estrategia militar de la sierra, con guerrillas y con los batallones formales del ejército realista. Pero todo eso no va a ser suficiente para desarrollar o tener la posibilidad de un éxito militar. Lo que él planteaba era una, denominaríamos una revolución sin guerra, en el sentido que la población sola decida proclamar su independencia con la presencia y el apoyo del ejército patriota. Pero él no quería plantearse una, ser un ejército de intervención, sino que sea la propia población la que logre su propia proclamación. Se autoproclamen independientes. Cada pueblo, cada ciudad, cada lugar donde ellos pasaban. La presencia del ejército tenía que estimular eso. Y sí se logró en todos los lugares donde pasaron. Tan es así que por eso es que los ejércitos realistas, cuando están bajando hacia Lima, van atacando varios pueblos. San Martín pensaba que su sola presencia podía generar esas adhesiones. Eso sí se logró por todos los pueblos por donde se pasó, menos en Lima. Parte de guerra narra el curso de la independencia desde el desembarco de San Martín en Paracas hasta la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. La República lo invita a viajar al pasado de la mano de historiadores peruanos y extranjeros. Viva el proceso de la independencia en tiempo real. La República lo invita a viajar al pasado de la independencia el 28 de julio de 1821. La República lo invita a viajar al pasado de la independencia el 28 de julio de 1821.